El neomenemismo en grado de máxima expresión. El expresidente Carlos Menem concedió una entrevista exclusiva. Hagamos un rápido multiple choice. Se la concedió a... El Juaco Morales Solá, Mariano Grondona, o quizás al señor del programa de la escenografía del avión. Y la respuesta es... ¡A ninguno de estos! Confirmando el retorno del menemismo en todo su esplendor, el exmandatario fue entrevistado por... ¡Ricardo Fort! ¡Escuchemos! Para mi primera entrevista, creo que la persona más importante que yo considero a mí, que yo... Siempre he contestado esta historia. Yo he estado hasta con Madonna charlando, cenando, cosas así, ¿no? Pero de yo a Lulo, puedo decir, ¿no? Pero yo siempre digo que la persona más importante que yo me sentí cuando hablé la primera vez que una vez me llamó para agradecer a unos chulates que había enviado a La Rioja. La emoción que yo sentí al escuchar al señor presidente hablarme por teléfono y encima decirme Ricky y preguntar por mis hijos, creo que nunca me lo había olvidado, en serio. Y yo me llamo Carlos, no te olvides. Como mi padre, exactamente. Yo siempre consideré, y aparte creo que lo dije muchas veces por los medios, que los 10 años que yo viví en este país, con la residencia de Menem, fueron para mí los mejores 10 años de este país. La gente que lo vivió y se renequeció con usted, con el gobierno de usted, que hizo, pudo poner un negocio, pudo crecer, pudo cambiar el auto, pudo viajar. Hacer su casa. Hacer su casa. Es como que no tienen memoria de todo eso, de todo lo que se hizo en esos 10 años, y lo bien que estábamos en esos 10 años. 10 años y 6 meses, Ricky. 10 años y 6 meses. ¿Por qué considera que en un país que estamos realmente como estamos, que estamos tan mal, y que si seguimos así va a ir para mucho peor, ¿por qué el pueblo no lo puede ver, o no hace nada, o no exige que se cambie? ¿Por qué se convence tan fácil a un pueblo de que estamos bien cuando no es así? No, no está convencido. Tiene miedo. El gobierno mete miedo, ya hablamos antes de ahora. Exactamente. Tiene miedo. La gente por ahí sale y son reprimidos severamente. La gente por ahí sale y son reprimidos severamente. Esto realmente es un desastre, y nos llevan cada día más al desastre. Tengo tanto respeto por usted, tengo tanto respeto por usted, tanta admiración, que le vuelvo a repetir, para mí, se está recordando con mi padre, me hace emoción, en serio. Gracias, Ricky. Un placer. Le doy un beso muy grande a tu mamá, dile que la quiero mucho, y algún día nos vamos a juntar a... Por favor. Ahí en casa. Por favor. Nobleza obliga. Nobleza obliga. Formidable reportaje, ¿eh? Insistimos con que todo tiene que ver con todo, y rememoremos a Macri desviniendo a Menem. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Un reconstructor del país. Pues bien, pregunta final. ¿Cuál de los tres menemistas baila mejor? No, no. No siento de este amor, aunque me cueste el corazón, te amas en mi labio y yo te amo, como nunca para más me imagino. I want you to walk me, you know I want you to walk me, you know I want you to walk me, you know I want you to walk me, I want you to walk me, I want you to walk me, Zumba, Z, ella quiere su rumba, Zumba, Z, ella quiere su rumba, que me saque, tú eres guapa, yo te voy a poner bocada, como se mueve, en la boca grande, dale, ponte a jugar. One, two, three, four.